Vamos, vamos, si sabes yo no voy a tocar nada, definitivamente, quítate compañero Quítate Hola que tal, si es bienvenido a un nuevo video para el canal En esta ocasión nos hemos venido aquí a una carrerita acrobática con el Osiris Y comenzamos, ahí está El compañero se queda un poquito atrás, yo no sé por qué Pero vamos a darle a ver si es que Si es que podemos ganar esta carrerita Ya no había podido, pero Pero por qué me chocas compañero, por qué me chocas Si también que vamos Y sabes me he escogido los Osiris Porque decía que te tenías que poner los Osiris, sí o sí Así que pues he decidido ponérmelo Y pues aquí estamos, yo sé que estos días ya no había subido video al canal Pero es por el tema de que he estado un poquito ahí ocupado en el trabajo Y pues sí que se complica Sí que se complica y pues por eso no había podido traer video al canal Pero pues bueno, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta Ahí, ahí, vamos, 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 vamos Y también antes de seguir con el video Quiero mandar un saludo a un buen suscriptor A un buen suscriptor AgriGames314 Que ahí está apoyando el canal, está apoyando los videos Y de verdad amigo, muchas gracias Ahí yo sé que ya te lo debía Ya tenía rato que te lo debía Pero pues ahí está Más vale tarde que nunca Y ahí está, ¿no? Vamos, 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 vamos Y sabes, esta carrerita es acrobática Acrobática de esas automáticas que se ven bien loquísimas Vamos, 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 vamos Y sabes, yo no voy a tocar nada Definitivamente, quítate compañero Quítate No, ya vamos reapareciendo Es que ya vamos reapareciendo aquí Porque el compañero decide Decide ponerse enfrente Y otra vez se va a poner Otra vez se va a poner Te aseguro Es que ya reaparece compañero Ya reaparece Ya reapareció Te juro que yo no voy tocando nada Es que sabes Sí, sí, que se siente miedito Vamos, 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 vamos Ahí está Que se pegue el coche Que se pegue ahí, ahí, ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, sonja Ahí está Ahí Ahí, muy bien Fíjate que Desde que Desde que conozco GTA Estas carreras Me han llamado mucho la atención Ahí está, perfecto, eh Y fíjate que No, es que No sabes que me conviene más reaparecer Porque como es automático No, no, no No, no No, no No, no No, no Es que podrá ser Que le intente hacer Pero Mira, sí, sí se puede Creo que sí se puede Ahí está Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Muy bien, muy bien Equipo, muy bien Y muchas gracias A aquellas personas Que están escribiendo Que me están apoyando Porque de verdad Que a mí me hace especial ilusión Y te digo Ya estoy preparando ahí El próximo videoblog O sea, ya tengo El material Ya lo estoy editando Y todo Pero es que no manches Todo se me juntó No creo que deberemos De haber hecho esto Ah, pero aquí está el puntito Iba a reaparecer Te juro que iba a reaparecer Pero es que Te juro que todo Se me complicó Porque Ah, es que no voy a llegar Muy bien Muy bien Resulta que no llego Es que aquí Si no llevas potencia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está Ahí, ahí Ahí está Increíble La carrerita Y me gusta Me gusta Pero te digo Te voy a platicar Rápidamente Porque estos videos Estos días No había traído videos Estos videos No había traído días Y es Porque Primero Hace ocho días Me enferme Y sabes Este Pues como Ya Nos estamos empezando A colocar A vivir aparte Pues hay mucho Mucho trabajo O sea Aparte Trabajo Aparte Pues ahí Cumplir con las obligaciones Que uno tiene O sea Trabajo Nos estamos Colocando aparte También Nos estamos yendo A vivir aparte Y Pues luego Me enfermé De verdad De verdad De verdad que todo Se me complicó Y pues también Tengo Casi me chocó Y casi me chocó Y vamos Y pues por eso Se me había complicado Yo quería Estas vacaciones Sin falta Sin falta Crear video diario Pero pues Se siente Se siente medito Porque uno Uno normalmente Tiene el control Vamos 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 Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Y de verdad Que yo me sorprendo Cómo es que la gente Puede hacer este tipo De carreras Ahí 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 Vamos 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 Te juro que yo Todo el tiempo Simplemente voy acelerando Acelerando Y pidiéndole Al Al señor Que No me salga De la pista Porque Vamos Ahí está Ese Ese giro Lo hace Perfecto Se me olvida Te juro Que se me olvida Que ahí es por arriba Vamos 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 Parece ser que Acompañado También se le olvida Vamos 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 Ahí está Y es que Aunque sientas miedo No le toques nada Porque Más Te jodes Tú solo Ahí 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 va Vamos 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 Ahí está Vamos Haciendo la mejor Que la vuelta Anterior Ahí Ahí Vamos 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 Ahí está Ahí está Yo creo Que vamos Sumamente bien Y ojalá Y no los pasemos Ahí 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 está Te juro Que yo no le muevo Nada Bueno Ahí sí Le levantamos Un poquito El El ¿Cómo se llama? El coche Para que no se voltee Y ahí viene El compañero Y ahí está Nos llevamos la carrera Esto no se va a quedar aquí Vamos por otra carrerita A ver si es que podemos También ganarla Y regresamos Ya estamos de vuelta En la segunda carrerita Del día de hoy Y vamos a ver Si es que también Esta podemos ganarla La carrera Se llama Paseo de arte Paseo por el arte Algo así La verdad es que se me olvidó Pero pues bueno Una carrerita Para motos Y comenzamos Pues ahora Vamos 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 Ahí está De momento Nos colocamos en primero Y no sé ni cuántos Motos sean Porque Quién sabe Por qué En estos días Mi computadora No me quiere dar Esa información Fíjate Fíjate Qué buena suerte Es que siempre Siempre A ver Vamos a tratar Como se ha de alcanzarlo No sé por qué No tengo Mi bate personalizada Es que creo De hecho Nada más Lo pusieron así Para Pues para vehículos Como te quisiera decir Pues de serie ¿No? De stock Oye Ahí pase Cerquitita De hecho Pensé que sí Me iba a llegar A caer Pero pues bueno Vamos a darle A ver Si es que podemos Ganarla Sería un puntazo Porque Se ve que esta gente Ya controla Un poquito más Vamos 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 Y se ve Que aquí hay una curva Un poquito cerrada Ahí Ahí está Muy bien Muy bien Es que prefiero Frenarme Frenarme un poquito Para garantizar Que vamos a dar bien La curva Ahí está Vamos 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 Ahí está De momento Ya casi Ya casi Acanzamos el segundo Pero pues bueno Es que ese carrito Yo no sé De dónde salió De dónde salió Vamos 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 Ahí Muy bien Muy bien Muy bien Equipo Muy bien Vamos No sé Si Bueno A mí Aquí Aquí En la escuela Luego Cuando Cuando haces un buen trabajo En equipo Ya sabes que Ya sabes que Como Que luego dejan Trabajos en equipo Y ahí Está el que Está el que Hace y no hace Está el que Todo lo hace Y no dice nada Está el que Se presenta al último En el En el proyecto En fin Todos esos Los que están Pues Al final de cuenta Cuando algo sale bien Ya la felicitación Por lo menos En segunda Hay que tratar De quedar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te imaginas Que me chocó De frente Con un carro Y bueno Si te gustó Espero te haya gustado Si te gustó Suscríbete al canal No nos fue tan mal Quedamos segundo Es que nos sacó Mucho ahí de onda Que nos dieron Al principio Pero bueno Yo creo Que está bien Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero te haya gustado Suscríbete al canal Para más videos Se vienen más vlogs Y ya tengo pensado algo Para cuando lleguemos A 100 suscriptores Así que Nos vemos En el próximo video Adiós